Bien, quiero aprovechar esta brillantísima oportunidad para llegar con un cordial y fraterno saludo a mis conciudadanos de Cariamanga y del Cantón Calvas en general, para aquellos que se encuentran aquí en la ciudad de Cariamanga y en el Cantón Calvas y por supuesto para aquellos conciudadanos que se encuentran en otras latitudes del planeta. Quiero expresarles un fraterno saludo y al mismo tiempo darles a conocer que el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Calvas ha preparado una amplia, variada y muy nutrida programación con el propósito de festejar por todo lo alto estos 147 años de restauración de Cariamanga como cabecera cantonal de Calvas. Quiero invitarlos a que se sumen a los presentes a esta festividad y por supuesto a los que hay en otras latitudes del planeta, repito, para que nos vean por esta página muy importante que permite a Cariamanga mantenerse comunicada con el mundo. De igual manera quiero reiterarles a ustedes amigos que se encuentran a la distancia mi homenaje de reconocimiento por la labor fructífera y sacrificada que ustedes cumplen desde los distantes lugares del planeta. Ustedes forjan el Cariamanga desde allá con su trabajo diario, tesonero y eso es muy digno de resaltar. Quiero invitarlos a los conciudadanos que se encuentran aquí a sumarse a esta festividad con algarabía, con regocijo, sanamente desde luego no haciendo un uso excesivo del alcohol, participando activamente en la programación. Nos encontramos llena recta final y aquí quedan algunas programaciones de carácter artístico, social, cultural y deportivo en este transcurso y culminarán con el 14 de octubre el acto central, la sesión soleina, el desfile cívico militar y por la noche un evento musical de primer nivel en el parque central. Viene la orquesta Los Titos con Gustavo Velásquez y un festival de luces desde lo alto de la terraza del edificio municipal. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a Marco Gutiérrez por esta oportunidad que me da de comunicarme con mis conciudadanos en todo el mundo. Es un medio de comunicación moderno, importantísimo, ágil, dinámico, que nos permite mantenerse en contacto a ustedes con nosotros y a nosotros con ustedes. Muchas gracias a la distancia, un abrazo.